No es abrazar para obtener trofeos, no, aquí lo más importante va a ser el que logremos la felicidad del pueblo, el que logremos que haya bienestar, que podamos garantizar la paz, la tranquilidad. Terminamos, nos vemos mañana, los que quedan pendientes se apuntan. Ya empezó la serie mundial, también que íbamos 5-4, voy a Astros, ya lo dije desde hace un mes, muy buenos peloteros, este novato de Washington, Soto, es fenómeno, ya en estos días cumple 21 años, es un caballo, como se le dice a esos peloteros. Y por el Astros, muy bien también, ¿por qué le voy al Astros? Porque tiene más latinos, tiene dos herradores mexicanos, Osuna, Orquídee, de Sinaloa precisamente, los dos, y estoy esperando que hoy se empate la serie, está muy bueno, eso las recomiendo, sirve para salirse, ustedes que tienen que estar haciendo las notas y cubriendo nosotros, de vez en cuando hay que salirse.